quien ganaría en una guerra una serie nueva aquí en el canal todo que veo en youtube si en cualquier momento durante el vídeo le gusta por favor demuestre su aprobación por favor suscríbase al canal marca la campanita para ser notificado a todos los días y por favor de un comentario bueno amigos y amigas hermanos y hermanas hoy día vamos a especular porque todo lo que podemos hacer quién ganaría en una guerra entre uruguay y la argentina espero que nunca pase porque sería una situación caótica que mandaría a reverberaciones a través del continente entero bueno vamos a analizar primero que nada las fuerzas terrestres los ejércitos la argentina tiene un ejército mucho más grande que uruguay un ejército con mucho más armamento que uruguay más tanques que uruguay más carros blindados uruguay más artillería que uruguay pero el problema es que muchos de los soldados argentinos son cobardes ahora mirando uruguay la preparación de las fuerzas armadas uruguayas son segundas a nadie quizás a chile la verdad es que el soldado uruguayo es muy pero muy valiente y yo creo que sería una situación lo que los alemanes llaman blitzkrieg o sea dar el primer impacto de sorpresa dándole absolutamente todo lo que tienen que darle para impresionar de una manera rotunda al enemigo la argentina hoy en día muchos de los soldados ni siquiera tienen zapatos entonces la verdad es es un ejército que en realidad está más o menos descalzo otros tendrán calcetines muy pocos tienen zapatos y si tienen zapatos son zapatos de tacones altos es decir que en realidad no tienen con qué caminar luego después los uniformes la verdad están muy viejos muchos huecos y la verdad que los soldados están demoralizados entonces tienes un ejército inmenso sin zapatos sin calcetines y con ropa que está prácticamente a quedarse de pedazos o sea son unos pobres por dioseros entonces el caso es viene un ejército mucho más pequeño pero vestido bien vestido con escopetas y balas con artillería que funciona con la tecnología y si los uruguayos le fueran a dar un golpe fuerte inicial a través de varios puntos terrestres yo le daría a la argentina un mes o dos máximo antes que el ejército completamente se fracase de mil pedazos la fuerza aérea otro respecto muy interesante la fuerza aérea argentina también muy muy grande la gran mayoría de los aviones son de la segunda guerra mundial y los que son más recientes son los que les sobraron de la guerra de las malvinas mientras tanto los uruguayos tienen los aviones americanos más nuevos con los pilotos más educados valientes creo que la fuerza aérea de uruguay dominaría los aires de la argentina en una cosa de horas máximo uno o dos días la gran mayoría de los pilotos argentinos se retirarían para chile rezándole a dios todopoderoso que los deje escapar de los aviones avanzados y los pilotos valientes de la fuerza aérea uruguaya y la marina la marina nada que ver porque la marina argentina armada argentina se le puede decir así la gran mayoría de los barcos son de la segunda guerra mundial y también le quedan muchos barcos de madera de los 1700 y 1800 entonces no puede usted usar un barco de madera contra la armada uruguaya que tiene fragatas y cruceros y lanzaviones portaaviones se le dice submarinos nucleares esa es otra cosa uruguay tiene armas nucleares mientras que la argentina apenas tienen el fuego o sea muchos argentinos cuando ven el fuego salen arrancando entonces el caso es que no creo que sería una guerra justa creo que sería una masacre mejor dicho creo que uruguay le tiene mucha lástima a la argentina nunca tratarían de invadirla pero si algún día están aburridos pues en cuestión de un par de semanas se podría coger la gran mayoría del territorio nacional y la verdad que no sé por qué no lo hacen no lo hacen